Bienvenidos a un nuevo vídeo de Crónicas Germánicas. Soy Elizabeth y hoy vamos a ver el resultado del sorteo de 10.000 seguidores en YouTube y la nueva temporada. Tenía muchas 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 ganas de volver a estar con todos vosotros. Terminó el verano y por un lado hemos estado con nuestra familia y por otro lado hemos estado de vacaciones porque si eres expatriado sabrás que no es lo mismo y si no te lo recuerdo en este vídeo. Y estas vacaciones me he podido inspirar muchísimo pero lo que más, más, más me ha inspirado ha sido los cientos de comentarios que me habéis dejado en el post del sorteo, en el vídeo pasado del sorteo y no solo me habéis agradecido que tuviera el canal y que os aportara tanta información sobre Alemania y su cultura y su idioma, etc. sino que me habéis sugerido incluso las temáticas que más os gustan y son las que realmente hacen que crezca este canal y que os traeré al final del vídeo. Pero ahora empezamos por el super sorteo y el resultado y el ganador finalmente y os aviso que cuento con dos ayudantes de lujo, mi hija y mi sobrina. Bueno, como hemos dicho, vamos a proceder al super sorteo de 10.000 seguidores de Crónicas Germánicas en YouTube y además lo vamos a hacer con el método más tradicional. Hemos preparado estos papelitos para escoger el número del comentario ganador, es decir, centenas, decenas y unidades. Vamos allá con las centenas. Manu Inocente, por favor. Gracias, Manu Inocente. Hemos escogido, aquí hay cuatro cifras porque hay cuatrocientos y pico validos. Mira, el número dos, doscientos. A ver, el ganador es el comentario, doscientos. Procedamos a las decenas, por favor. ¿Cuál quieres? Esto. ¡Ah! Me las he picado. A ver, vamos a ver, doscientos. Doscientos. Y a ver, removemos un poco si queréis. Bueno, así mismo, perfecto. El número doscientos. Dos. Dos, cero, dos. Doscientos dos. Muchas gracias, Manos Inocentes. Manos Inocentes. Muy bien. Mirad cuántos Manos Inocentes he tenido de ayudante. El número Capicúa, que por cierto, Capicúa no se dice en alemán. Y si alguien sabe cómo se dice, me lo diga. Pero creo que no se dice. El número es Capicúa. El comentario número doscientos dos es el galardonado como ganador. Lo voy a contar ahora mismo a buscar, a ver quién es. Mucha suerte a todos. Y finalmente conocemos a la ganadora, en este caso. Se llama Carla La Cruz. Espero ansiosa tu email, sobre todo para conocer tu dirección, donde enviarte lo que ya tengo preparado, que son el conjunto de tazas que prometí, de Xiaomi in die Augen Kleines. Tengo por aquí también la camiseta y tengo por aquí también las láminas para decorar cualquier estancia de nuestro hogar, despacho, casa, habitación, etc. Y el libro, mi libro de 101 secretos de Alemania. Así que adelante con el email. Y los demás, y a todos los demás, no solo daros las gracias, sino que deciros que me encantaría preparar nuevos sorteos para poder traeros esta temporada y además agradeceros que estéis siempre aquí conmigo. Y ahora un pequeño adelanto de la nueva temporada con, insisto, todos los temas que me habéis dicho que os interesan y que os gustan que trato aquí en el canal. Sobre todo, uno de los que más éxito tiene son tips para aprender este élfico alemán. De una forma un poco más amena y divertida. Así que habrá, cómo no, pues una serie en la que alrededor del idioma alemán vamos aprendiendo no solo un poco de gramática, yo no, porque no soy profesora, pero sí tips para aprender alguna de esta parte de gramática, como los géneros de las palabras o como frases hechas que tanto nos gustan y más vocabulario o más temáticas alrededor del alemán. Y girando en torno al idioma alemán, muchos de vosotros me consultáis a mí que os haga clase. Yo no os puedo hacer clase porque no soy profesora de alemán, simplemente os traigo de una forma amena y divertida mis tips. Pero como veo que os interesan tanto, también he investigado la mejor forma de aprender alemán online y a vuestro tiempo y esto os lo traigo muy, muy en breve. Donde podréis aprender alemán de forma muy personalizada, estéis donde estéis y a vuestro ritmo. Y no podemos olvidar que con nuestros hobbies también podemos aprender alemán. Así que estoy encantada de que os guste tanto uno de mis hobbies que es vaquear, hornear pasteles a la vez que aprendo alemán. O sea que, y además, aprendemos alemán no solo horneando pasteles, sino conociendo esos pasteles alemanes. Pues en breve también os traigo más pasteles o galletas que se acerca a la época navideña. Así como bonitas tradiciones que se celebran aquí en Alemania. Como por ejemplo la de la Schulte que podéis ver aquí y que os traje y que nosotros estamos súper impacientes porque justo celebramos esta semana. Y no olvides que siempre que tengas un tema que te guste y que te gustaría que tratara yo en un próximo vídeo te animo a que lo hagas a través de los comentarios y así pues podré traerte esa información que tanto te interesa de Alemania, del alemán, de la cultura alemana o de algún tema relacionado que estés muy interesado en conocer. Así que déjalo a través de los comentarios. Yo me despido por hoy, pero no sin antes daros las gracias de nuevo por estar ahí, por seguir Crónicas Germánicas y nos vemos en el próximo vídeo o también en el blog en crónicasgermánicas.com ¡Hasta pronto! ¡Gracias!